... Estas denuncias las venimos haciendo hace años y yo creo que si vas al archivo de Canal 4 debe de ser 8 años que se siguen haciendo las mismas denuncias. Es parte del abandono y de una política de gobierno que está vaciando las escuelas. Nosotros no solamente reclamamos la parte salarial, es tan bajo encima del suelo docente y a su vez tienen que ponerle su bolsillo para que muchas veces los chicos tengan lápices, tengan reglas, a las escuelas no llegan ni una resma de papel. A calzado, no le consiguen los docentes. Calzado, se hacen roperos solidarios, se hacen bingos, se venden productos, se hace de todo para sostener cuando la responsabilidad es del gobierno. Muchas veces decimos, en la sociedad a veces se escucha, los docentes no quieren trabajar. Los docentes creemos estar en el aula, pero todas estas cosas que están pasando no nos dejan. No llegamos a fin de mes. Bueno, lo vemos en las escuelas, los directores hacen malabares para conseguir un detergente, una lavandina para mantener limpias las escuelas y en condiciones. Y encima de todo eso, después te explota una escuela o hay pérdida de gas y tenés que salir a buscar lugares que no están en condiciones para tener a nuestros alumnos y alumnas. Yo como padre no mandaría a mi hijo al Melipal, donde no están las condiciones de seguridad para mantener chicos ahí adentro. O el gimnasio municipal, ahora los papás de la escuela 54 estaban en el... Ayer en la semana fueron a Oniquen, Soeme, gimnasio municipal, buscando un espacio pero que sea seguro para poder dictar clases. Sí, sí, es parte del abandono del Estado. Hoy tenemos una muestra más cuando el gobierno tendría que estar en estos momentos reunido en una paritaria para hablar, no solamente la parte salarial, sino también hay que hablar de todo lo que venimos denunciando hace años y de una manera totalmente ilegal, como se maneja este gobierno, no convocó a la paritaria y siguen las escuelas cada vez peor. No se invierte un peso en las escuelas. Hay que imprimir los registros. Hay escuelas que no tienen boletines. O sea, si... Yo comentaba recién, Dante, porque lo habíamos visto en las redes sociales. Claro, yo por ejemplo, mi certificación de servicio la tuve que imprimir, te la mandan por WhatsApp y la tenés que imprimir y llevar a la escuela para que te la firmen el director y la secretaria. O sea, cuando tendría que estar todo eso garantizado en la escuela. Y el tema de los boletines, no mandan nada, ni libros, le mandan a las escuelas para poder trabajar con los alumnos. Nada, nada, para conseguir libros hay que hacer, acoplarse a los planes nacionales. Entonces ahí te llegan algunos libros, pero antes venían los manuales para los chicos en primer grado, bueno, cuarto grado que se estudia la parte de la provincia y hoy no llega nada.